Realizaremos las siguientes operaciones con raíces Bien, primero tenemos acá raíz cuadrada de 33 entre raíz cuadrada de 3 Primero vamos a ver si cada uno es exacto, a ver ¿Existirá exacto raíz de 33? ¿Dos números que he multiplicado si me he de 33 que sean iguales? No hay, ¿verdad? Porque 5 por 5, 25, falta 6 por 6, 36 Me pasé, entonces no hay Lo mismo para raíz cuadrada de 3 que no es exacto Entonces nos conviene juntarlos, colocamos una sola raíz cuadrada Y debajo colocamos los números que estaban, el 33 entre el número 3 Ahora se puede dividir adentro, 33 entre 3 sería 11 Raíz cuadrada de 11 no es exacto tampoco Porque no hay dos números iguales que multiplicados me de 11 Entonces ahí termina el primer ejercicio Siguiente Ahora tenemos una raíz cúbica que afecta a una división En estos casos primero hay que ver si el número de adentro se puede simplificar No se puede simplificar, ¿cierto? 125 tiene quinta, abajo no tiene quinta Bien Aplicamos entonces la raíz cúbica por separado Para el de arriba y para el de abajo Primero para el de arriba sería raíz cúbica de 125 Debajo tendríamos raíz cúbica de 512 Entonces en la parte de arriba habrán tres números iguales que multiplicados me de 125 A ver, probamos a ver cuánto será 5 por 5 por 5 A ver, 5 por 5 es 25 Y 25 por 5 es 125 Allá ya lo encontramos Entonces la raíz cúbica de 125 es 5 Debajo, raíz cúbica de 512 Como 512 es un número un poco grande Podemos intentar igualito Probando Y la otra manera es sacándole su mínimo común múltiplo 512 por ejemplo Tiene mitad Que es 256 Tiene mitad Que es 128 La mitad es 64 La mitad 32 La mitad 16 La mitad 8 La mitad 4 La mitad 2 Y la mitad de 2 es 1 Solamente utilizamos el número 2 ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 9 veces Entonces Este 2 a la 9 va a venir en vez de ese 512 acá Tendremos acá 2 elevado a la 9 Arriba ya está hallado Queda el 5 tal como está Debajo Colocamos el número 2 que estaba Este exponente Viene acá Y dividiéndole al exponente Viene este número 3 Ya está Entonces arriba Entonces arriba quedó 5 Y debajo quedó el número 2 Elevado a 9 entre 3 9 entre 3 Es a 3 Arriba sigue estando el 5 Y debajo 2 elevado al cubo O sea Hay que multiplicar 3 veces el 2 2 por 2 por 2 8 Listo Respuesta final 5 octavos Esta es una alternativa también para hallar raíces También se pudo haber intentado Como arriba Multiplicando 6 por 6 por 6 Falta 7 por 7 por 7 Falta 8 por 8 por 8 Ahí lo hubiéramos encontrado de la misma forma Siguiente Parecido al segundo ejercicio Aplicamos la raíz cuarta Al número de arriba Y también aplicamos la raíz cuarta Al número de abajo Ahora Vamos a buscar arriba 4 números iguales Que multiplicados me de 16 A ver probamos Por ejemplo 2 por 2 Por 2 y por 2 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 Ya lo encontramos Acá está Y salió 2 Debajo Debajo podemos seguir intentando así 3 por 3 Por 3 Por 3 ¿No? De la misma forma O también Podemos ayudarnos del mínimo común múltiplo De cualquier forma A ver Sacamos mínimo común Sacamos la quinta Porque termina en 5 Todos los números que terminan en 5 o en 0 Tienen quinta La quinta de 625 es 125 Quinta significa dividirlo entre 5 Sacamos la quinta de 125 y queda 25 La quinta de 25 5 Y la quinta de 5 1 Entonces hemos utilizado el número 5 4 veces Entonces acá colocamos el número 4 Entonces aquí debajo La raíz cuarta De 625 Que es 5 elevado a la 4 Ya está Arriba ya está el número 2 Debajo colocamos el 5 El exponente 4 El exponente 4 viene acá arriba Y va a estar dividido entre el radical que es 4 también Entonces Arriba tenemos el número 2 Debajo el 5 En el exponente 4 entre 4 1 Pero ya no se coloca Y ahí tenemos la respuesta final Siempre que sale 1 como exponente ya no es necesario colocarlo Respuesta final 2 Quintos Y con esto terminan los ejercicios ¡Gracias!